El mundo entero tiene la vista puesta en los restos del cohete chino fuera de control que caerán a la tierra este fin de semana sin destino definido. La etapa central del Long March 5B se encuentra en este momento orbitando cada 90 minutos la tierra a una velocidad de 7,5 kilómetros por segundo mientras se precipita hacia la atmósfera terrestre. Su enorme velocidad junto con las características atmosféricas, su densidad no es en todos los puntos la misma, además de que se expande y se contrae por la acción solar, hacen imposible tener un pronóstico certero de cuándo y dónde se precipitarán los escombros, por lo que varios organismos de todo el mundo están monitorizando en tiempo real su trayectoria. Entre ellos, el Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la UE, un consorcio internacional del que forman parte varias agencias espaciales y organismos públicos de numerosos países europeos, incluido el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación Español. Concretamente, España hará el seguimiento del cohete chino descontrolado desde el radar de la base de Morón de la frontera, Sevilla. Con un tamaño de aproximadamente 30 metros y una masa estimada de 17 y 21 toneladas, estas dimensiones lo convierten en uno de los trozos más grandes que vuelven hacia nuestro planeta. Aunque la mayor parte del cohete se desintegrará por el roce con la atmósfera, algunos componentes construidos con materiales muy resistentes al calor sobrevivirán al episodio precipitándose directamente sobre la Tierra. Las principales fuentes oficiales apuntan a que el momento podría producirse el sábado o el domingo, si bien la zona de impacto se amplía en un rango de 40 grados a norte y sur del ecuador terrestre, es decir, la franja a la altura de Nueva York, Madrid y Pekín por el norte y Chile y Wellington, Nueva Zelanda al sur. Sin embargo, esto no quiere decir que estas sean las ciudades sobre las que caerán los escombros, ya que el 70% de la superficie está cubierta por agua, por lo que lo más probable es que la basura espacial acabe realizando un amerizaje. Este consorcio lleva varios días monitorizando los restos del gigantesco objeto, siguiendo su caída minuto a minuto. Es por eso que ya se ha podido acotar la fecha de reentrada en la atmósfera entre el 8 y el 9 de mayo. A principios de semana la ventana era de entre el miércoles y el próximo lunes. Sin embargo, según explicó ABC José María Madiedo, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, no se podrá saber hasta unas 8 horas antes de su reentrada el lugar exacto de su impacto. Los datos que ha publicado en abierto el consorcio europeo revelan que el objeto lleva una inclinación que sugiere en principio que los restos o escombros del mismo caerían en una región de la tierra cubierta en su mayor parte por el océano o áreas deshabitadas, que la probabilidad estadística de un impacto en suelo en áreas pobladas es baja. En consonancia con la opinión de la mayoría de voces expertas que han manifestado su opinión, si bien precisa que las predicciones son todavía muy inciertas. Por su parte, el ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque ha explicado a través de sus redes sociales que la mayoría de los restos se desintegrarán durante su reentrada a la atmósfera. La mayoría de los restos del cohete que lanzó el módulo de la nueva estación espacial china se desintegrarán durante su reentrada en la atmósfera. También ha afirmado que es dificilísimo conocer el área concreta de impacto hasta pocos minutos antes y que todo o casi todo el aluminio se vaporizará para concretar más. Hay que saber si tiene piezas de titanio o acero y cuánto, y no sabemos. En este momento se sabe que la inclinación orbital de la etapa central del Long Mart 5B es de 41,5 grados, lo que significa que el cuerpo del cohete podría aterrizar a latitudes tan al norte como las ciudades de Nueva York, Madrid y Beijing, y tan al sur como el sur de Chile y Bellington, Nueva Zelanda. Pero esto no quiere decir que estas localidades sean los lugares marcados en los que pueden caer los escombros espaciales, sino que delimitan una franja que rodea todo el globo y que es susceptible de recibir los restos. La probabilidad de que los restos caigan en Madrid es tremendamente pequeña, casi nula. Los restos del cohete pueden precipitarse en cualquier parte del mundo, dentro de una franja que supera los 40 grados al norte y sur del ecuador terrestre. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% de esa franja de la Tierra está cubierta por agua, el escenario más probable es que la caída tenga lugar en el mar, afirma el astrofísico. De igual manera explica que además hay que tener en cuenta que de caer en tierra firme, los núcleos habitados son una pequeña porción de esta, con lo cual la probabilidad de que los fragmentos cayesen en una zona habitada son muy escasas. Mientras desde tierra firme, las agencias aeroespaciales, organismos de defensa nacionales y grandes observatorios astronómicos tienen sus ojos puestos en los restos que caerán de forma inminente, aunque sin fecha ni destino fijo sobre nosotros. Entre ellos el Virtual Telescope Project Online, que dirigido por el astrofísico italiano Gianluca Massi ha conseguido una increíble imagen de los escombros girando a toda velocidad. El investigador pudo capturar la fotografía mientras el cohete pasaba por su lente durante menos de medio segundo gracias a un telescopio robótico Paramount de 43 centímetros. En el momento de la toma, la etapa del cohete estaba a unos 700 kilómetros de nuestro telescopio, mientras que el sol estaba a unos pocos grados por debajo del horizonte, por lo que el cielo era increíblemente brillante. Ha escrito el propio Massi en la descripción de la fotografía. Estas condiciones hicieron que las imágenes fueran bastante extremas, pero nuestro telescopio robótico logró capturar estos enormes escombros. El equipo ya ha confirmado que intentarán una nueva toma de imágenes antes de que los restos caigan a la Tierra, momento que ocurrirá a lo largo del fin de semana. Además de que su enorme velocidad hace muy complicado predecir por qué punto exacto de la atmósfera hará su reentrada, las condiciones de densidad y fluctuaciones atmosféricas provocan que sea casi imposible saber exactamente cuándo y dónde aterrizará. No es la primera vez que un cohete de estas características acaba de precipitarse sobre la Tierra. De hecho, un modelo similar ya causó algunos daños el pasado año sobre la costa de Marfil. Si bien la mayoría de los restos acabaron sobre el océano Atlántico, no se registraron víctimas. Y dos años antes, en 2018, el prototipo del laboratorio espacial Tiangón 1 también se precipitó desde la órbita sin control, acabando en el Océano Pacífico. Aunque China no es el único país que ha tenido problemas con su basura espacial, la NASA experimentó un reingreso incontrolado con la estación espacial Skylab en 1979, cuando trozos del complejo acabaron sobre Australia, también sin daños humanos.